Es que estoy haciendo la presentación del libro de Wendy Guerra sobre Anais Nin. Más bien lo que no sabemos todavía a la hora, por eso digo o buenas tardes o buenas noches, pero lo importante es que es el libro de Wendy sobre Anais Nin. A los 11 años Anais Nin empieza una larga carta a su padre, que es esencialmente diario. Y después escribió la inspiración a muchas mujeres que como yo escribimos diarios también, apócrifos, personales, íntimos. Creo que esencialmente la reconstrucción del diario cubano es la idea de aceptar con mucha calma todo lo que no se sabía de Anais Nin. Y que ahora apócrifos o no, se va sabiendo de a poco. Es una reconstrucción delirada e imaginada. Camila, la tortuga, la música en la obra de Anais es muy importante porque yo cuando leía los diarios originales en Los Angeles, la biblioteca y el Departamento de Especial Collection de G.S.L.A. Uclar, decimos los cubanos, Uclar. Veía muchísima música dentro del francés que ella escribía, infantil, del inglés un poco más adulto o adúltero, dependiendo de Henry Miller o de Rupert Polo, de Hugo Gilles, sus maridos. Y dependiendo también de su visita a Cuba, donde el español breve, brevísimo, escaso, era muy percutivo. Quizás por la servidumbre negra de la que hablo en el libro, delirando un poco con todo lo que ocurrió. Y también porque era una Anais impregnada y digamos que preñada de un padre compositor de danzas negras, Joaquín Nin Castellanos, y hermana de Joaquín Nin Culmel, un gran compositor de óperas y de danzas también cubanas. Nacido en Berlín. Ella era nieta del consul general danés en La Habana. Y tenía toda una especie de acentos enredados en sus diarios, que era su verdadero lenguaje. Yo hice un trabajo con cronómetro de sus varias voces, de sus comas, de sus alientos, que eran muy musicales. Así que la música, en este libro donde se cruza mi lenguaje con el de ella, en esas once únicas páginas escritas en Cuba, es muy importante. La música de Anais Nin era el opio de Anais Nin. Volada. David Mi Castellanos, Virabita. David Dominiz. Havore! Gracias.